No siempre tengo una mujer hermosa en cada puerto Pero siempre busco un puerto en cada mujer Supe de golpe que algunos amores más vale perderlos Pero jamás, nunca, antes de encontrarlos Desconfío hasta los huesos de los siempre contentos Prefiero bellezas sin tanto espamento Si quieres enamorarme no me tomes en serio Ni se te ocurra ponerle al vino hielo Si buscas un amor elegante no cuentes conmigo Que hay noches muy bravas cuando uno anda herido Y si digo que voy a cuidarte, mírame torcido Tengo la costumbre de romper los bolsillos Jodida en costumbre de arruinar lo querido ¡Oh! 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 Concretamente me interesa un cuerno Salvar el planeta, me duele muy poco, si queda o solo, si no. Igual que vos a la mujer del prójimo, jamás la deseo. Excepto los lunes, los viernes de lluvia y algún que otro enero. Desconfío hasta las muelas de los después nos vemos, y de los que andan siempre, con dos copas de menos. Si planeas abandonarme no me avises con el tiempo, nunca me dejes tu olvido de recuerdo. Si buscas un amor perfumado no sueñes conmigo, que hay noches muy sucias cuando uno anda herido. Y si digo no pienso perderte, mírame torcido, tengo la costumbre de romper los bolsillos. Maldita costumbre de amanecer, dormío, dormío.